Hola, ¿qué tal amigos? Antes de iniciar con este tema me gustaría hacerles una pregunta y es ¿a cuántos de ustedes no les ha pasado que se han equivocado por no distinguir alguna de estas palabras? This is this. Ya que son bastante similares, puede que hayas respondido que sí, que te has equivocado en más de una ocasión o tal vez no lo has hecho, sin embargo es importante que encuentres la diferencia entre estas dos palabras para saber cuándo usarlos y para saber pronunciarlo, que es lo más importante. Mucha gente se confunde en la pronunciación y es por eso que he hecho este video amigos, con la finalidad de que se enseñen a pronunciarlos y de que identifiquen cuál es uno y cuál es el otro. Bueno, sigan viendo este video porque hoy van a aprender esto. Ok amigos, el ejemplo es sumamente fácil. Usamos this para referirnos a una cosa en particular, solo una. Por ejemplo, this dictionary. En cambio amigos, usamos this para referirnos a dos o más cosas. Pues en este caso son diccionarios. Y bien amigos, ya lo van entendiendo. This significa este o esto. Únicamente para referirnos a una cosa en particular cuando hablamos de un solo objeto. Y utilizamos this para referirnos a dos o más cosas. Y significa estos, estos o estas. Dos o más. Ok. Ahora pasemos a la pronunciación. ¿Cuál es la diferencia entre decir this y decir this? Es prácticamente a... Se pueden confundir las personas al ver esto. Pueden decir this o this. Me pueden equivocar. Y quiero que les quede claro cómo pronunciar cada una de las palabras. Ok. Por favor, repitan después de mí. Vamos a empezar con... This. This. Ok. En primer lugar, algo que tienen que saber es que se pronuncia como si fuera... Bueno, más bien así. La D, la I latina con acento y la S. This. This. Para... Hacer este sonido, tienen que morder un poco su... Su lengua con los dientes superiores. Los de arriba. Así. Y dicen this. This. Esa es el correcto... La correcta pronunciación de esta palabra. Ok. Ahora vamos con this. Para pronunciar esto, deben... Hacer un significado como si fuera la D. Hacer un sonido más bien dicho como si fuera la D, la E con acento y la S. Es decir, this. Es decir, this. Recuerden, mordiendo ligeramente su... Su lengua con sus dientes superiores. This. This. This y this. ¿Algo más? Muchas gracias y los espero en nuestro próximo video. See you next time!